¿Qué persona que hay acá presente ha hecho algo improbable o imposible en su vida? Soy Nadia Valenzuela Fuentes, vengo de la Comuna Angol, novena región de la Araucanía. Imparto la asignatura de Ciencias Naturales a alumnos de primer a octavo año básico y en el colegio en el cual yo trabajo, mis alumnos provienen de un alto porcentaje, un índice de vulnerabilidad social, una matrícula de 250 alumnos, pero el 97,3% de ellos proviene de estos entornos. Sin embargo, con ellos yo estoy haciendo cosas grandes. Tal como lo manifestaba Galeano, gente pequeña, lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Yo les quiero, antes de continuar con mi presentación, hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, como buena profe de ciencia, me encantan las preguntas, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber hecho en el colegio el experimento de la semilla de poroto en un trocito de algodón? Levantenme la mano, por favor. Bueno, en el año 87, ¿quién les habla? Tenía siete años de edad. Yo cursaba segundo básico y generalmente las clases eran un poquitito monótonas. Sin embargo, una profesora marcó la diferencia y fue clave. Este gesto que ella hizo fue gatillante para que yo a futuro me dedicara por este hermoso camino de las ciencias. Entonces, ella nos hizo y nos enseñó este experimento. Treinta y dos años más tarde, hoy tengo 39 para que no esté sacando la cuenta. Treinta y dos años más tarde, yo en el entorno vulnerable que trabajo con mis niños, y volviendo a la pregunta de inicio, estoy haciendo cosas imposibles, pero tratando de hacerlas posibles. Mis niños el día de hoy están trabajando en conjunto con la NASA y con la Universidad de Ciencias de la Agricultura de India con un proyecto internacional. Nosotros apuntamos a cultivar semillas, pero ya no en esa mota de algodón humedecido, en un vaso plástico transparente, sino que nosotros, con mis niños, estamos experimentando para futuras granjas espaciales. Nosotros experimentamos con semillas, les alteramos el eje gravitatorio y vamos descartando qué semillas pudiese ser una futura candidata para viajar a una futura granja espacial, ya sea en la Luna o en el planeta Marte. Estamos apuntando lejos, estamos apuntando a las estrellas. Y esto ha sido posible porque yo he creído en mis alumnos. Y mis alumnos han creído en mí también. Ha sido una instancia de mucho conocimiento, de mucha entrega valórica, en la cual se le explica al niño que cuando uno quiere, realmente los límites no existen. No tenemos techo. Nosotros podemos llegar tan lejos como queramos. Yo siempre les digo a ellos, yo no quiero que ustedes lleguen lejos, yo quiero que ustedes lleguen lo más alto que puedan. Ojalá salir de acá de la atmósfera terrestre. Y en este contexto de crisis o de cambios, se hace imprescindible el apoyo de todos los aportes, los entes involucrados en este sistema. Generalmente hablarle a los directores de colegio, que crean y que apoyen iniciativas innovadoras en la sala de clases. También al sector privado, que pudiesen acercarse a los colegios a contar algún tipo de experiencia exitosa. Y de esta manera, nosotros podríamos generar alianzas estratégicas y que todo va a ir en directo beneficio de nuestros niños, que son el futuro de Chile. Muchas gracias. Aplausos.